Tiene como tema central la co-creación, diálogos abiertos al interior de los archivos, bibliotecas y museos. Este evento acaba de iniciar en forma simultánea con la instalación del mismo y por efectos de horario con la exponente lo estamos transmitiendo por un canal diferente al del evento. Pero pueden luego conectarse a YouTube para hacer la instalación del evento. En el chat van a copiar el enlace para que ustedes tengan la instalación del evento. Es un honor presentar esta conferencia que fue promovida y organizada por el área de saberes de Biblia de la Universidad EAFID, quien se vincula al evento con este apoyo. La doctora María Victoria Manjarres Ibarra, jefe del área de saberes de vida, nos envía un mensaje que les voy a leer a continuación. Saberes de vida es el área de la Universidad EAFID en Colombia, que desde hace más de 20 años ofrece un espacio especialmente diseñado para que los mayores de 50 años regresen a la universidad para hacer del conocimiento un estilo de vida en los universitarios. Nuestra consigna es el deleite intelectual, premisa sobre la cual lideramos en América Latina la educación para la nueva generación de mayores. Un saludo especial para todos nuestros amigos, jóvenes y adultos mayores que se conectan desde México, Uruguay, Estados Unidos, Perú y Colombia a esta conferencia. Y un especial agradecimiento al EVAM Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, archivistas y museólogos, quienes muy amablemente nos han ofrecido la posibilidad de esta conferencia tan especial. Invitados todos a visitar nuestra programación en la dirección que les pondremos en el chat. A continuación les van a colocar la dirección para que conozcan más de Saberes de Vida. Doctora María Victoria, muchas gracias por su salud. A continuación les presento la conferencia Los Secretos de Tutankamón. Tutankamón es el rey faraónico más conocido de todo el mundo. No por los hechos, sino por su tumba que fue encontrada intacta. Tutankamón data del año 1335 a.C. Y doy la bienvenida a la expositora quien se conecta desde el CAI. La doctora Asma Edris Mohamed. La doctora es guía turística en historia egipcia. Es PHD en guianza turística de la Universidad de Mansoura, Egipto. A la doctora Asma le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra. Muchas gracias señora Zulma por esta invitación y muchas gracias por la conferencia en total, por señora Lina y señor Riego. Estoy muy contenta de participar en esta conferencia y ser una parte de la conferencia también. Y ojalá que les gusta la charla hoy del secreto, la charla que dice los secretos del tesoro del rey Tutankamón. Y a ver si nos vemos en Colombia un día en el futuro o para visitar Egipto para ver el tesoro de Tutankamón de verdad en el Museo del CAI. Muchas gracias y saludos para todos. Gracias. Excusas interrumpo un segundo. Les agradezco mucho cerrar los micrófonos y apagar las cámaras. Al final de la conferencia pueden colocar sus preguntas que las leeremos oportunamente cuando la doctora Asma termine. Agradezco apaguen las cámaras y cierren los micrófonos. Muy amable. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Doctora Javier, ¿pueda hablar? Sí, muchas gracias por ver el video. Esto es una cosa pequeñita sobre las cosas que tenemos en Egipto y de verdad nosotros en Egipto tenemos un dicho, dice, si no han visitado Egipto, esto significa que no han visto el mundo porque Egipto es el país más antiguo del mundo y soy muy orgullosa de ser egipcia porque Egipto es una de las civilizaciones más antiguas del mundo y lo que voy a hablar hoy sobre el tesoro del rey Tutankamón es una cosa pequeñita de lo que tenemos en Egipto. La gente cuando vienen para visitar Egipto no quieren dejar el país por tantas cosas que están mirando todos los días, están mirando tesoros en cada parte, en cada parte de las ciudades en Egipto. Antes de empezar la charla del tesoro del rey Tutankamón, yo me gustaría darles solamente una idea pequeña sobre la historia de Egipto en general para que tengan una idea sobre la historia de Egipto. Ustedes saben que la historia de Egipto consiste en 30 dinastías, que es el significado de una dinastía, una dinastía significa un grupo de reyes que gobernaron el país en el mismo sistema del gobierno. Cuando cambia este sistema, invitó otra dinastía. Las 30 dinastías consisten en el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo. Tutankamón gobernó Egipto durante el imperio nuevo, durante la dinastía 18. Y como señora Zulma estaba mencionando antes, que Tutankamón es el rey más importante de todo el mundo o de la historia egipcia, no por los hechos, sino por su tumba que fue encontrada intacta en el año 1922. Ahora vamos a empezar la presentación, por favor. Enrique, ¿nos colaboras por favor con la presentación? Nuevamente, le recuerdo a los que acaban de llegar, cerrar sus micrófonos y apagar la cámara para que tengamos un buen sonido. Por favor, quienes tienen en este momento el micrófono encendido, lo apagan y cierran sus cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia y empezamos ahora la presentación de Reito Tancamón. Me gustaría decirles que la máscara de Reito Tancamón es la cosa más importante de todo el tesoro de Reito Tancamón. Pero en esta charla, siguiente por favor, siguiente, la siguiente, así, en esta charla he visto, no anterior, por favor, anterior, la página anterior, sí, en esta charla he visto 10 preguntas para que se entienda perfectamente la vida de Reito Tancamón. La primera pregunta, ¿dónde y cuándo nació Tancamón? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su suegra? Porque era una mujer muy importante durante la época faraónica. ¿Quién es su esposa? Porque él se casó muy joven. ¿Cuál es la causa de su muerte? ¿Por qué es el rey más famoso del mundo? ¿Qué es el significado? ¿Qué es la importancia de su tumba? ¿Quién descubrió la tumba de Tancamón? ¿Qué hay dentro de la tumba? ¿Cuál es la maldición de Tancamón? ¿O hay maldición o no hay maldición? Esto es lo que vamos a saber en la charla. Siguiente, por favor. Tancamón nació en una ciudad, se llama la ciudad de Luxor. La parte que está abajo, lo que está escrito Luxor, es la parte que está situada en el Bajo Egipto, en el Alto Egipto, perdona. Nosotros, el hielo empieza de Etiopía y termina en el Mediterráneo, termina arriba. Por eso, las ciudades que están en el sur de Egipto se llaman las ciudades del Alto Egipto. Y las ciudades que están situadas en el norte de Egipto, donde está el Mediterráneo, el Cairo y Giza, todo esto se llama las ciudades del Bajo Egipto. Tancamón nació en esta ciudad, lo que está marcada en rojo. Nació en la ciudad de Luxor. La ciudad de Luxor entera es uno de los patrimonios humanos del mundo. La ciudad de Luxor solamente es una ciudad grande y tiene también los 4% de las cosas monumentales del mundo, no solamente de Egipto, del mundo. Si ustedes van a visitar Luxor en un día en el futuro, van a ver que en cada paso, en tu camino, van a encontrar una columna, van a encontrar una estatua, un templo gigante. En la ciudad de Luxor hay muchas cosas muy importantes, como el témbolo del Karnak, el que fue construido en más o menos 2.000 años. La ciudad de Luxor es uno de los patrimonios humanos que fue elegido por la organización del UNESCO desde el año 1997. Siguiente, por favor. Tutankamón nació en el año 1341 antes de Cristo. Estamos hablando hace más o menos 3.000 años en total. Y se murió en el año 1325 antes de Cristo. Hay arqueólogos están diciendo que él se murió a los 21 años. Otros arqueólogos estaban diciendo que él se murió a los 18 años. De cualquier manera, él subió al trono de Egipto muy joven a los 9 años. Siguiente, por favor. Tiene su padre y tiene su suegra. El padre del rey Tutankamón, el que aparece en la foto a la izquierda, se llama el rey Akinatón. Akinatón era el rey, la primera persona que llamó por el monoteísmo, que había un solo dios, el dios Atón. Antes de Tutankamón, Tutankamón se llamaba antes Tutankatón porque adoraba al dios Atón como su padre. Y después de tener conflictos con los sacerdotes, él volvió otra vez a adorar al dios Amón y se convirtió su nombre de Tutankatón a Tutankamón. El rey Akinatón era la primera persona que llamó por el monoteísmo y hizo una revolución en la religión egipcia. Por eso tenía tantos problemas con los sacerdotes y tenía que cambiar la capital de Luxor, de Tebas, lo que llamamos hoy Luxor, a otra ciudad. Está en hacer como tres horas de Luxor, se llama Menia. En su tiempo se llamaba Tal el Amarna. La suegra de Tutankamón, la esposa de su padre, se llamaba Nefertiti. La que parece en la foto, la que está a la derecha, Nefertiti, su nombre significa la más bella de todas. Me gustaría decirles una cosa, que Nefertiti, Nefer en jeroglítico significa guapa. Y la reina Nefertiti era una mujer que tenía un carácter muy fuerte, era muy guapa. Su nombre significa la más bella de todas. La reina Nefertiti era mucho más guapa, que era mucho más importante de muchas reinas que gobernaron Egipto también. Pero esta mujer era muy religiosa. Después de su marido, el rey Akenatón, decidió dejar y regresar a adorar al dios Amón. Ella estaba en la capital nueva porque no quería cambiar su religión. Nosotros ahora, hay muchas mujeres eclesias que tienen los rasgos, como los rasgos de la reina Nefertiti, la más bella de todas. Y voy a enseñarles ahora una chica que tiene los mismos rasgos de la reina Nefertiti, pero Nefertiti moderna, Nefertiti actual. Un minuto, por favor. Malak, mira, voy a enseñarles ahora, esta chica la que está detrás de mí es mi sobrina. Se llama Malak, pero Malak es una copia de la reina Nefertiti, la suegra del rey Akenatón. Sería tan amable de acercar la estatua, mira, mira la estatua de Nefertiti y mira su cara. Sois una copia de la reina Nefertiti. Muchas gracias, Malak. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La esposa del rey Tutankamón, lo que parece en la espalda, lo que parece en la parte de su torono, esto ustedes lo que van a ver en el torono del rey Tutankamón. La esposa del rey Tutankamón se llamaba Anjees Mbaatón. Se llamaba Anjees Mbaatón y ella era la hija de la reina Nefertiti, la más bella de todas. Me gustaría decirles que él se casó con su media hermana. Esto no pasó normalmente durante la época faraónica. Esto pasó solamente, como no pasó como una cosa común, que había hermanos que se casan entre ellos. Pero esto pasó durante el imperio nuevo, estamos hablando hace 3.000 años de edad, solamente para conservar la sangre real. Esto pasó en pocos casos, no pasó siempre en la historia faraónica. Porque hay mucha gente que me están diciendo que esto pasó mucho, pero no, esto no es correcto. El rey Tutankamón se casó con su media hermana, de la parte de su padre, pero esto no fue una cosa común durante la época faraónica. Siguiente, por favor. Disculpenos un segundo. Nuevamente solicito cerrar los micrófonos para que tengamos un mejor audio. Por favor, Laura, Laura Aguirre y demás personas, me colaboran con los micrófonos. Deben cerrar los micrófonos para que tengamos un mejor audio. Nosotros podemos ver ahora la pregunta que es la causa de la muerte de rey Tutankamón. En esta foto se ve la mumia de rey Tutankamón y con su sarcófago. La mumia de rey Tutankamón fue encontrada en una muy mala conducción. Me gustaría decirles por qué Tutankamón, mucha gente hace mucho tiempo, pensaron que alguien lo mató. Pero esto no es correcto. Pero por qué la gente, los científicos, pensaron que alguien lo mató? Solamente porque nosotros hemos encontrado en su cabeza un agujero arriba, pensaron que alguien lo bigó con un bastón gigante. Pero esto no fue así. Después de tener la tecnología moderna, después de tener también los rayos X, hemos visto la mumia de rey Tutankamón abajo de los rayos X para saber la razón de su muerte. Esto pasó hace 20 años. Sabemos que rey Tutankamón desde su nacimiento era cojo, desde el nacimiento. Y tenía, estaba sobre su carrete de caballo, tenía que, se cayó de su carrete de caballo, tenía en su pierna como gargarina. Intentaron hacerle una operación a través del cerebro porque los médicos en el pasado estaban muy avanzados de saber que el cerebro, el que se afecta o se controla las enfermedades del cuerpo. Por eso, cuando ellos hicieron esta, los rayos X sabían perfectamente que él se murió de una manera natural, no fue matado por alguien cuando estaban haciendo la operación. Por eso, se murió muy joven y fue enterrado en la tumba muy joven también. Él no fue matado por ninguna persona. Por eso, nosotros ahora estamos diciendo con la tecnología nueva, pudimos saber o pudimos cambiar mucha información que teníamos antes. Puede ser que, saben una cosa, que actualmente en Egipto no hemos encontrado todas las cosas monumentales. Tenemos un montón de cosas en todas las ciudades de Egipto, pero los arqueólogos todos están diciendo que hemos descubierto hasta ahora solamente el 25% de las cosas monumentales. Y falta todavía 75%, por eso hay excavaciones en todos los lados para descubrir más cosas. Hasta ahora, en Alejandría, estamos haciendo excavaciones para descubrir la tumba de Alejandro Magno. Y mientras que están haciendo excavaciones para descubrir más cosas, la tumba de Alejandro Magno, están descubriendo cosas monumentales, pero no tienen relación con las cosas del rey Tutankamón. ¿Por qué este rey más famoso de todo el mundo, Tutankamón, no hizo ninguna cosa importante durante su vida? Él subió al trono de Egipto a los 9 años y se murió a los 18 años o a los 21 años. Mucha gente pensaba que Tutankamón es el rey más importante de la historia egipcia. No, es el rey más importante en el tiempo actual, pero en su vida no era una persona importante. No fue una persona importante porque no tenía tiempo de hacer ninguna cosa importante. Él no tenía una historia como el rey Ramses II, el que subió al trono de Egipto más o menos 90 años o más o menos 76 años. Entonces, él es muy importante porque su tumba es la única tumba que fue encontrada intacta. ¿Y por qué es la única tumba que fue encontrada intacta? Porque la tumba del rey Tutankamón fue desaparecida abajo de otra tumba. Pertenece a la tumba del rey Ramses II, uno de los hijos del rey Ramses II. Y cuando fue descubierta la tumba del rey Ramses II, la que estaba sobre su tumba, ellos estaban buscando abajo sobre la tumba del rey Tutankamón. Pero esto, los ladrones en el pasado robaron la tumba que estaba arriba y no notaban que había otra tumba abajo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Quién descubrió la tumba del rey Tutankamón? Lo que descubrió la tumba del rey Tutankamón, un arquitecto de Inglaterra, se llama Howard Carter en el año 1922. Howard Carter estaba trabajando en la ciudad de Luxor tantos años y él estaba haciendo excavaciones en todas las tumbas en el Valle de los Reyes del Luxor y descubrió una cosa que se llama cartucho. Sería tan amable de ver, no sé si ustedes me ven en la cámara o no, quiero enseñarles una cosa, una cosa, estoy llevando una cosa, una cadena, que tiene una cosa que se llama en jeroglífico cartucho. El cartucho es una forma oval donde se escribe el nombre del rey o de la reina en jeroglífico. Sin el cartucho, el alma se raba gabunda en el mundo y nunca volverá al cuervo de la persona muerta. Esta forma oval, Howard Carter lo descubrió en tantas partes alrededor del lugar de la tumba del rey Tutankamón. Por eso estaba seguro que iba a encontrar la tumba de él en un día en el futuro. Y después de hacer excavaciones abajo de la tumba del rey Ramsesisto, él descubrió la tumba del rey Tutankamón y Howard Carter, el que vino de Inglaterra, era la primera persona que entró en la tumba del rey Tutankamón después de su muerte. Siguiente, por favor. Esto es una foto de Howard Carter cuando descubrió la tumba del rey Tutankamón. Él descubrió en la tumba más o menos 5.000 piezas. 5.000 piezas. Y me gustaría decirles que este sarcófago, el que tiene la mumia abajo, sobre la mumia estaba la máscara del rey Tutankamón. La primera cosa que hemos visto en la presentación. La máscara estaba muy pegada al cadáver. Estaba muy pegada al cadáver de Tutankamón. Howard Carter intentó sacar la máscara. Estaba muy contento de descubrir la mumia. Entonces, sacar la máscara de una manera un poquito agresiva hizo mucho daño al cadáver. Por eso, la mumia del rey Tutankamón es la única mumia que está hasta ahora en el Valle de los Reyes del Luxor. Todas las mumias que fueron encontradas en el Valle de los Reyes, en Luxor, en la ciudad de Luxor, en el sur de Egipto, fueron trasladadas al Museo del Cairo y después al Museo de las Civilizaciones, el que fue inaugurado en el mes de abril pasado, del año pasado. Pero la mumia del rey Tutankamón es la única mumia que está conservada hasta ahora en su tumba en el Valle de los Reyes, porque no está de buena condición. Howard Carter, después de quitar la máscara, hizo daño al cadáver. Por eso, los arqueólogos prefirieron dejar la mumia allá para no que tenga más daño. Siguiente, por favor. Esto, como fue encontrada la tumba del rey Tutankamón, este es el mapa de la tumba del rey Tutankamón. Arriba de estos escalones había otra tumba, la tumba del rey Ramses Sisto, uno de los hijos del rey Ramses II. Entonces, estos escalones se deriva un vacío largo. Este vacío largo se deriva una, la cámara, la anticámara, anexo, la cámara funeraria, el tesoro. Hemos encontrado más o menos 5.000 piezas en la tumba del rey Tutankamón. Y como están mirando en el mapa de la tumba del rey Tutankamón, las cosas fueron encontradas sin organización. Sin organización porque Tutankamón, cuando se murió muy joven y se murió derribente, mientras que estaban haciendo la operación, ellos estaban, no tenían una tumba especial. Esto no era la tumba principal del rey Tutankamón. Él tenía otra tumba, pero no fue terminada. Entonces, ellos estaban buscando otra tumba para poner el tesoro muy rápido porque tenían mucho miedo de los ladrones. Por eso, las cosas, hemos encontrado las cosas de una manera un poquito caótica. Siguiente, por favor. Este es el lugar donde el que tiene la tumba del rey Tutankamón es un lugar que se llama el Valle de los Reyes, que se visita por los turistas hasta ahora. Y me gustaría decirles que el Valle de los Reyes, el que está situado en la ciudad de Luxor, 700, más o menos 700 kilómetros del Cairo. El Valle de los Reyes es una montaña y las tumbas están talladas en esta montaña. Las tumbas están talladas en esta montaña. Hasta ahora, hemos encontrado en el Valle de los Reyes más o menos 64 tumbas. Y cada día están haciendo excavaciones para descubrir más cosas en el Valle de los Reyes. Si van a notar una cosa muy interesante, la forma del Valle de los Reyes tiene una forma como una montaña, como una pirámide. Porque la forma bremedal era una forma sagrada durante la época faraónica. La gente en el pasado adoraba al dios Amon Ra, al dios del sol. El dios Amon Ra, al dios del sol, representaba como un disco solar. Salen de este disco solar los rayos del sol. Entonces, los rayos del sol tienen una forma como una forma bremedal. Por eso, eligieron el Valle de los Reyes para meter sus tumbas y han cambiado. No estaban construyendo en este tiempo más pirámides porque los ladrones sabían perfectamente que las pirámides son tumbas. Y hemos encontrado todas las pirámides saqueadas, vacías. Por eso, mil años después de conocer las pirámides, tenían que buscar a otro lugar más seguro. Por eso, eligieron el Valle de los Reyes del Luxor. Siguiente, por favor. Este es el lugar donde está la tumba del rey Tutankamón. Está escrito arriba la tumba de Tutankamón en árabe. La tumba del rey Tutankamón es la tumba número 62 que fue encontrada en Luxor, en el Valle de los Reyes. Siguiente, por favor. Este es el lugar, pero me gustaría decirles que en el pasado, durante el tiempo del rey Tutankamón, la tumba no fue así. Esta entrada fue hecha por el Ministerio de las Antigüedades. El Ministerio de Turismo para hacer la entrada más ancha, para poder recibir más turistas. Pero en el pasado, el Valle de los Reyes, las tumbas, las entradas de las tumbas, eran como un hueco está tallado en la roca. Lo más importante es que no se vea la gente para no que hacen las tumbas robadas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar pieza por pieza a ver el tesoro del rey Tutankamón. Podemos ver dos estatuas del tamaño natural del rey Tutankamón. Estas dos estatuas están hechas de madera. Estas dos estatuas están hechas de madera y láminas de oro. Madera pintada y láminas de oro. Y me gustaría enseñarles una cosa. Que esta madera, esta madera está hecha de madera y cedro. Normalmente para nosotros en Egipto no tenemos cedro. Hemos traído el cedro de Líbano en el pasado. No tenemos telvas en Egipto. Las dos estatuas que están hechas de madera y láminas de oro. Y el rey Tutankamón aquí, estas dos estatuas, estas dos estatuas fueron encontradas en frente de la cámara funeraria del rey Tutankamón en su tumba. Y sobre el color negro, Tutankamón era moreno, como la gente del Alto Egipto en Egipto. Como la mayoría, casi 85% de los egipcios tienen una cara morena. Pero aquí el rey Tutankamón se ve negro por una razón que tiene relación con Egipto. Egipto en el pasado se llamaba Kemet y Kemet significa la tierra negra. Entonces aquí el rey Tutankamón está representando Egipto. Todas las estatuas, casi 90% de las estatuas egipcias que ve el rey siempre, el veía izquierdo está avanzado, siempre. El veía izquierdo está avanzado por tres razones. La primera razón para hacer equilibrio de la estatua. La segunda razón es una marcha militar para representar su fuerza. La tercera razón, esto para seguir su corazón. Significa que él es una persona bondadosa. Está siguiendo su corazón. Por eso la gente que está casada ahora, llevan el anillo del matrimonio en la mano a la izquierda porque es la misma línea del corazón. Él está llevando un pañuelo real. La estatua que está a la izquierda se llamaba en jeroglífico Némes. Está llevando la otra estatua, un pañuelo, una corona nueva apareció durante su época. Y está llevando una falda. La falda tiene una forma primedal. Como la pirámide, como estaba explicando antes, la forma primedal era la forma de la eternidad. Era el símbolo de la eternidad. Él está llevando en estas estatuas, las sandalias están de moda hasta ahora. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente foto. Hola. Señora Zulma. Sí, esperemos un segundito, por favor, que ya la van a morir. Este torono es el torono real del rey Tutankamá. Es una de las cosas más importantes del tesoro de rey Tutankamón. Por sus colores, están muy conservados, como si hubieran pintado ayer, y también por los detalles. Nosotros podemos ver en este torono que está hecha de madera y láminas de oro. Y sobre el color azul, es turquésa, piedra de turquésa original. Siguiente, por favor. Podemos ver en esta foto el rey Tutankamón. Se ve que está llevando una corona nueva, apareció durante su época. En frente de él, su media hermana, su esposa. Su media hermana está llevando un jarón en una mano para hacerlo la purificación o para perfumarlo. Arriba se ve el dios Atón, representando como un disco solar. Sale de este disco solar los rayos del sol. Con los rayos del sol una mano y con la mano una cruz. Parece, se llamaba la llave de la vida. Para darle la vida eterna y la buena suerte. El símbolo del amor entre la pareja. Él está llevando una parte de sus sandalias. Ella está llevando la otra parte de las sandalias. Este ve dos leones para protegerles y para darles la fuerza. Y nosotros podemos ver también que este torono tiene plata. La esposa, la media hermana del rey Tutankamón está llevando un vestido que está hecha de láminas de oro y también de plata. Durante el tiempo del rey Tutankamón había mucho oro, pero no había tanta plata. La plata era mucho más cara que el oro. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí la plata se ve mucho mejor y las sandalias del rey Tutankamón, que él está llevando una parte sola de sus sandalias. Ella está llevando la otra parte de las sandalias como un símbolo de amor. Y se ve también arriba, cerca de la nariz del rey, se ve la llave de la vida. Parece como una cruz llamada en el pasado Anj. Anj significa la vida eterna o la buena suerte. Siguiente, por favor. Las sandalias del rey Tutankamón están de moda. Siguiente. La foto anterior, por favor. La foto anterior. La foto anterior. Anterior de esta foto. No, 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 no. Siguiente, siguiente. Siguiente. La foto siguiente. Sí, otra. Podemos ver detrás de la... Sí, por favor, aquí. Podemos ver detrás la espalda del trono de rey Tutankamón, del trono principal. Podemos ver cuatro cobras. Las cuatro cobras era el símbolo de la protección en el pasado. ¿Y por qué son cuatro? Para protegerlo de los cuatro cardenales del mundo sur, norte, iste, uiste. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí la forma oval. Esto se llama cartucho. Como estoy llevando en mi cadena cartucho, es una forma oval donde se escribe el nombre del rey o de la reina en jeroglífico. Está en el cartucho el alma será vagabunda en el mundo y nunca volverá el cuerpo de la persona muerta. El cartucho, para nosotros, para los arqueólogos, cuando están haciendo excavaciones en cualquier lugar en Egipto, la primera cosa que buscan es el cartucho del rey Tutankamón, el cartucho del rey en general. Porque si no hay cartucho, eso significa que esta estatua o esta pieza, este trono de una persona desconocida. Lo más importante para nosotros es que tenemos el cartucho. El cartucho del rey Tutankamón tiene su nombre en jeroglífico. Tiene dentro, en el centro, la forma de un escarabajo. La forma de un escarabajo, el escarabajo era el símbolo de la vida eterna o la buena suerte. ¿Por qué el escarabajo era el símbolo de la vida eterna o la buena suerte? Porque el escarabajo es el único insecto que da la luz, que puede dar la luz, solamente en el tiempo de la salida del sol. No antes, no después. Y todos los días hay salida del sol. Entonces, para ellos era el símbolo de la eternidad. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí otro trono del rey Tutankamón. Este es el primer trono belegable en todo el mundo. El primer trono belegable en todo el mundo. Pueden llevarlo en la playa. Esto es un trono de la moda. Un trono que lo podemos utilizar actualmente. Y este trono está hecho de madera, de ébano y marfil. Siguiente, por favor. Las sandalias de rey Tutankamón están de moda. Las sandalias de él están de moda. Y estas sandalias están hechas de madera y láminas de oro. Siguiente, por favor. Estas sandalias están hechas de la planta del papiro. La cáscara de la planta del papiro. El papiro en el pasado durante la época faraónica se utilizaba como el símbolo del Bajo Egipto. El flor del loto se utilizaba como el símbolo del Alto Egipto. Entonces, las dos significan la unificación entre el Alto y el Bajo Egipto. La cáscara de la planta del papiro se utilizaba como para hacer camas, para hacer sandalias, como las sandalias que estamos mirando ahora, para hacer también, si utilizaba a veces en el proceso de la modificación. Siguiente, por favor. Una de tres camas de momificación del rey Tudankamón. Esta cama está hecha de madera y láminas de oro. Se ve aquí la cara de una diosa que se llamaba la diosa Hatfur o la diosa Atur. Esta diosa representaba como una vaca con dos cuernos que encierran un disco solar. Me gustaría decirles que la vaca era la diosa de las cosas bonitas, las cosas del amor, las cosas, la diosa de la música. ¿Por qué ellos consideraron la vaca la diosa del amor y las cosas bonitas? Los egipcios en el pasado no adoraban los animales por el animal. Ellos adoraban el animal por una razón. Ellos sabían perfectamente que había un solo dios. Este solo dios tenía varias formas. Estas formas pueden ser una vaca. ¿Por qué lo consideraron como la diosa de las cosas bonitas? Porque nosotros podemos tener de la vaca, podemos tener leche, podemos tener también carne, podemos tener la piel. Por eso la vaca para ellos era la diosa de las cosas bonitas. Siguiente, por favor. Podemos ver un carrete de caballo de rey Tudankamón. Este carrete de caballo normalmente, los carretes de caballo se utilizaban en las guerras, no se utilizaban en la vida cotidiana. Pero este carrete de caballo fue encontrado en la tumba de rey Tudankamón porque él aprovechaba este carrete de caballo para vigilar los pescadores, para vigilar la gente, para vigilar los arquitectos, para hacer muchas cosas. Siguiente, por favor. Un cofre de madera ventada con marfil. Un cofre de madera ventada con marfil también es una de las cosas muy importantes del tesoro de rey Tudankamón por sus colores y por los detalles. Si nosotros ahora vamos a traer el mejor artesano del mundo, no puede hacer con la tecnología que tenemos ahora, no puede hacer una pieza como este cofre de madera que está hecha de madera y marfil. Se ve rey Tudankamón en este cofre de madera, se ve rey Tudankamón sobre su carrete de caballo, en frente de él los enemigos asiáticos, y por el otro lado los enemigos de una zona, se llama la zona de los novios, o el poblado novio, está situado en el sur de Egipto, en una zona se llama Aswan, una ciudad se llama Aswan. Tudankamón nunca entró en ninguna guerra durante su vida, era solamente una cosa para justificar que él era una persona muy importante, que era una persona muy inteligente, por eso él tenía que aparecer que él es una persona que puede hacer mucho poder, que tenía mucha fuerza, y esto es una cosa simbólica, nada más. Hemos encontrado en este cofre de madera, muchas joyas, bolseras, anillos. Siguiente por favor. Este es un juego, fue encontrado en la tumba de Rito Tudankamón, este juego se llama Sénet o Damas, como las damas de China, muy parecido al ajedrez. Este juego está hecho de madera con marfil, este juego era un juego muy importante para todas las tumbas en el pasado durante la época faraónica, este juego se llamaba Sénet, y Sénet, la gente en el pasado pensaba que la persona muerta va a jugar este juego con uno de los espíritus malos. Si él gana el juego, va a ir el paraíso, si él perdió el juego, va a ir el infierno. Entonces tenían que poner la descripción, cómo gana el juego, para ir al paraíso directamente. Tenían una garantía para ir al paraíso. Siguiente por favor. Una arca de madera grande fue encontrada en la tumba de Rito Tudankamón. Esta arca de madera, hemos encontrado en la tumba de Rito Tudankamón, seis arcas de madera, una dentro de la otra. En la más pequeña, tres fritros, uno dentro del otro. La más pequeña, la mumia de Rito Tudankamón con su máscara real. Y todo esto va a poner la mumia en un lugar seguro, porque sin la mumia, el alma será vagabunda en el mundo y nunca volverá al cuerpo de la persona muerta. Esta arca de madera grande está hecha de madera y láminas de oro y piedra de turquiza original. Ahora está en el museo grande, el que se abre al final de este año. Va a ser el museo más grande del mundo y cuesta, dicen que cuesta para abrir este museo, más o menos 600, 650 millones de dólares. El museo grande va a ser en frente de las pirámides en la ciudad de Giza. Si cuándo van a visitar las pirámides en Egipto, van a visitar el museo grande y actualmente están trasladando el tesoro de Rito Tudankamón de su lugar en el museo del Cairo hasta el museo grande, el que va a estar en frente de las pirámides. Siguiente, por favor. La máscara de Rito Tudankamón. Toda la gente cuando vienen para ver el tesoro de Rito Tudankamón no pueden dejar ver la máscara. Soy de verdad muy orgullosa de ser egipcia porque la máscara es suficiente para decir que soy de Egipto. La máscara de Rito Tudankamón es una pieza hermosa y esta máscara pesa 11 kilos de oro puro. Y las cosas que tienen un color azul son piedras de torquesa y ónex original. Tudankamón está llevando arriba una cobra que está llevando un ibuetre, era el símbolo del árbol de extinción. Esto pesa 11 kilos de oro puro. Siguiente, por favor. Uno de tres fritros que fueron encontrados en la tumba de Rito Tudankamón, este sarcófago o fritro pesa 110 kilos de oro puro. Pesa 110 kilos de oro puro. Se ve Rito Tudankamón está en la forma del dios Ucires, el dios del paraíso o el dios de la eternidad. Siguiente, por favor. Otro sarcófago que fue encontrado, como he dicho antes, eran tres sarcófagos uno dentro de la otra. En la más pequeña, la mumia de Rito Tudankamón con su máscara real. Siguiente, por favor. El canube de alabastro de Rito Tudankamón se llama, son cuatro jarones que están hechas de alabastro para conservar las fíceras de Rito Tudankamón. Durante el proceso de la mumificación tenían que sacar todas las fíceras, incluso el cerebro con una pinza a través de la nariz, y tenían que guardar todas estas fíceras, mumificarlas en un tipo de sal, se llama el sal del natrón. Las fíceras de Rito Tudankamón que están guardadas en estos jarones están conservadas hasta hoy en día, parecen como pulvo. Hemos encontrado este canube de alabastro dentro de la arca de madera, la que está enfrente del canube de alabastro, la que está hecha de madera y láminas de oro. Siguiente, por favor. Esto se ve también la mano, se ve la mano del canube de alabastro está hecha de hierro. El hierro existía durante la época faraónica. Siguiente, por favor. El canube de alabastro fue encontrado dentro de esta arca de madera. A su alrededor hay cuatro diosas protegidas para proteger las fíceras. Me gustaría decirles que normalmente ustedes cuando van a visitar Egipto, en el Valle de los Reyes, cuando van a ver el tesoro de Rito Tudankamón, siempre lo que está acompañado con la persona muerta era una diosa mujer. Era una diosa mujer, una diosa mujer, no es un dios hombre. En este viaje para ir al paraíso, para ir al paraíso tenía en el pasado, para ir al paraíso tenía que estar acompañado con una diosa mujer, no es un dios hombre. He preguntado a mi profesor, el que era el ministro de arqueología y también la historia egipcia. Perdona, he preguntado a mi profesor, el que era el ministro de arqueología, porque siempre con la persona muerta hay una diosa mujer, no hay un dios hombre. Y físicamente el hombre es más fuerte que la mujer. En este viaje para pasar hasta su otra vida, la persona muerta necesita una persona más fuerte físicamente. Mi profesor me estaba diciendo una respuesta muy inteligente, me estaba diciendo que el psiquiatra durante la época faraónica sabía perfectamente que la mujer cuando esté enfadada puede estar más fuerte que el hombre. Por eso la leona, la leona es mucho más fuerte que el león. Siguiente, por favor. Esta cama es la primera cama peligrable en el mundo. Estas pisagras están hechas de hierro. El hierro existía en Egipto hace 3.000 años, había hierro en Egipto. La parte interior está hecha de la cáscara de la planta del papiro. El rey Tutankamón estaba acostumbrado a llevar esta cama peligrable en sus viajes en el desierto. Ustedes saben que el 90% de la tierra de Egipto es desierto y la gente vive en el 10% solamente. Alrededor del rey unido. Siguiente, por favor. La estatua del dios Anubis, el shakal Anubis. El shakal Anubis parecía como un... El dios Anubis parecía como un shakal. El shakal era un animal. Estaba acostumbrado a entrar a la tierra y comer las mumias. Lo adoraban para proteger las mumias de su daño. Y me gustaría decirles que Howard Carter cuando entró con sus trabajadores, cuando estaban haciendo las excavaciones para descubrir la tumba de Rey Tutankamón, a enterrar la tumba, los trabajadores se fueron rápidamente de la tumba porque pensaron que es un animal vivo. Por eso se excavaron directamente de la tumba. Siguiente, por favor. El abanico real del rey Tutankamón. El origen del abanico no es de Egipto. El origen del abanico no es de España. El origen es de Egipto. Esto fue encontrado en la tumba del rey Tutankamón hace 3.000 años. La parte arriba está hecha de biluma de avistrus. Y la parte de abajo está hecha de marfil. Como sabemos que este abanico pertenece al rey Tutankamón de los dos cartuchos que están escritos abajo. Y mira el mecanismo de este abanico. Tiene en esta parte lo que está, lo que tiene como un botón dorado. Este botón dorado se quita, abre el abanico de otra forma. Siguiente, por favor. Una sombría fue encontrada en la tumba del rey Tutankamón. Esta sombría también está hecha de madera y láminas de oro. Es una sombría biligable. El rey Tutankamón estaba acostumbrado a sentarse abajo. Y los trabajadores lo llevan con la sombría. Cuando llegan al desierto, tenían que poner una parte arriba de lino o de algodón para proteger la cabeza de los rayos del sol. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esta es una joya hermosa que fue encontrada en el tesoro del rey Tutankamón. Y siguiente, la foto anterior, por favor. La foto anterior. No, siguiente. Esta joya se ve, se ve, sí, esta foto. Se ve arriba un ojo, como el ojo que está detrás de mí. Este ojo representaba el ojo de Oros, el dios Oros, el dios de la protección. Ahora, ustedes, voy a invitarles a ver mi equipo, mis sobrinos, están participando para enseñarles el cuento de Oros, del dios Oros. Porque el dios Oros, el dios de la protección, tenía el símbolo de él, era un ojo. Ahora voy a presentarles mi equipo por un minuto. Hola, soy Uzires. 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 Este es mi equipo. Ahora voy a explicarles la leyenda porque el oros representaba como el oto. Osiris, el dios Osiris, el que está en el medio, era el dios del paraíso, el dios de la eternidad. El dios Osiris estaba casado con la diosa Isis, la diosa del amor y también la diosa de la música y las cosas bonitas. Se casaron y tuvieron un hijo que se llamaba el dios Oros, el dios del halcón Oros, el dios de la protección. El dios Osiris era un dios muy bueno. Tenía otro hermano que se llamaba el dios Set. Soy el dios Set. El dios malo, Set, estaba muy enamorado de la diosa Isis, la mujer de su hermano. Entonces, él decidió matar Osiris y cortar su parte en 14 partes. Estaba dejando cada parte en un lugar diferente, en una parte diferente. La diosa Isis, la mujer, dejaba a su hijo, el dios Oros, con la diosa Ator, la vaca, para buscar dónde están las 14 partes, para conectarlas juntas y para hacer volver la vida otra vez para el dios Osiris. Ella tenía la posibilidad de hacer esto, encontraba las 14 partes y volvió la vida otra vez para el dios Osiris. Vino el dios malo, Set, que quería matarlo otra vez y quería poner este bastón en el ojo de Osiris para matarlo, para no que vea más. Entonces, el dios Oros vino. El hijo estaba enfrente de su padre, Osiris, para protegerlo. El bastón llegó hasta el ojo del dios Oros, el lugar del dios Osiris. Entonces, Oros perdió su ojo. Él estaba representando, estaba ofreciendo su ojo para su padre, para proteger la vida de su padre. Por eso, por eso, el ojo era el ojo del dios Oros, era el símbolo del dios Oros. Muchas gracias. ¿Quién te, por favor? Por favor. Muy bonito. Gracias. Esta joya también. Gracias, gracias. Ustedes lo van a ver. Gracias, hermosa conferencia. Un abrazo. Gracias a todo el mundo. Gracias a ustedes. Ustedes, cuando van a visitar Egipto, van a ver estas joyas en el Museo del Cairo. Siguiente, por favor. Y mira, estas joyas son joyas hermosas. Están hechas de... Cinco minutitos más para que vamos a las preguntas. De acuerdo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación. Y ahora estoy lista para preguntarme cualquier cosa. Espero que les haya gustado la explicación. Buenos días. Buenos días, señora Legitia. Sí, yo nada más para comentarle, excelente reportaje, muy rico. La verdad, ignorábamos todo eso, yo al menos. Un equipo muy bonito y estuvo muy, todo muy entendible. Hubo palabritas que me costó trabajo entender de repente. Pero excelente, le agradecemos. Pero excelente, le agradecemos. Seguramente que son las palabras de los dioses y de los creyes. Son difíciles para nosotros también. Sí, sí, creo. Sí, sí, creo. Muchas gracias. De nada. A la verdad, señora. Ok, agradecemos a la doctora Asma esta interesante y sorprendente exposición. De verdad que quedamos muy complacidos, no solo por su exposición, sino la integración de su familia en la exposición para nuestra claridad. Muchas gracias a ellos también, sus sobrinos y familiares, espectacular, de verdad que sí, muy agradecidos. Si alguien tiene alguna pregunta, les agradecemos, lo hagan por el chat para que todos podamos escuchar y yo se la leo a la doctora. Pero de verdad nos encantó. Como lo decía la participante, muchos aspectos que no conocíamos antes. Entonces, de verdad, muchas gracias. Sí, por favor, si pueden colocar las preguntas en el chat para que las podamos leer, les agradecemos mucho. Bueno, nos dice Sarai, ¿cómo fue que el rey se mantuvo en tan buen estado su cadáver? Si nos puede dar mayor claridad, doctora. La mumia del rey Tutankamón es una mumia que fue encontrada intacta, pero tenía la parte de arriba de la cara y también la parte del bicho no estaba de buena condición. Por eso tenían que hacer como restauración. Nosotros en Egipto tenemos los mejores arquitectos para poder hacer también restauración de las mumias. Tenemos gente profesional. Los lugares monumentales, las estatuas, las mumias, tenemos que hacer mantenimiento de estas cosas cada año para poder guardarlas hasta el final. La mumia, porque Howard Carter descubrió la tumba, la máscara obligada al cadáver, intentaba sacar la máscara de una manera un poquito agresiva, por eso hizo daño al cadáver. Ellos curaron el cadáver y por eso la mumia está conservada hasta ahora en su tumba en el Valle de los Reyes. Perdona, alguien me estaba preguntando sobre la maldición del rey Tutankamón. La maldición del rey Tutankamón, no había maldición. Imagínate, tu casa está cerrada hace 20 años y has enterrado tu casa sin tener una mascarilla, sin tener una cosa y tu casa estaba llena seguramente de pulvos, estaba llena de bacteria. Imagínate, la tumba del rey Tutankamón estaba cerrada, estaba como desaparecida abajo de otra tumba, en la montaña, hace 3.000 años. Howard Carter era la primera persona que enteró la tumba con su equipo. Entonces, el cambio de este aire, aire fresquito y aire antiguo que estaba en la tumba, puede hacer el aire venenoso. Por eso la mayoría de los trabajadores se murieron después del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, pero no hay maldición. Había magia. Los egipcios eran excelentes en hacer la magia, pero no había maldición. No te preocupes, se pueden venir a visitar Egipto muy tranquilos. Muy bien. Doctora, comentan. Quiero comentar que en la Ciudad de México, en Coyoacán, actualmente hay una exposición y quisiera preguntarle cuánto medía la tumba del rey, porque tenía muchísimas cosas dentro. Ella es Malú Susser de México. Otra vez la pregunta, por favor. ¿Cuánto medía la tumba? Hay una exposición y ella quisiera saber cuánto medía la tumba, porque ella dice que había muchas cosas dentro. Entonces, ¿cuánto medía la tumba del rey? No, la tumba del rey Tutankamón es una tumba muy pequeñita, muy pequeñita, como tres por cuatro metros. El tesoro, ¿dónde está el lugar del tesoro? La tumba que tenía el tesoro es muy chiquitita, por eso, como hemos visto en el mapa de la tumba, las cosas estaban vuestras de una manera caótica. No había, ellos tenían mucha brisa. Tenían mucho miedo de perder el tesoro porque Tutankamón se murió de repente y no había otra tumba. La tumba de él no fue preparada. Por eso, estaban metiendo las cosas muy rápido, porque tenían mucho miedo de los ladrones en este tiempo. Ah, ok. Diego Pacheco dice, Hogwarts Carter y Champoleón fueron contemporáneos. ¿Fueron qué? Contemporáneos. Contemporáneos. Howard Carter y Napoleón, Napoleón Bonaparte. Champoleón. Champoleón. Ah, Champoleón, Howard Carter, descubrió la tumba del rey de Tancamón en el año 1922. Y esto es lo más importante que fue hecha por Howard Carter. Champoleón también descubrió para nosotros la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta, lo que a través de descubrir la piedra de Rosetta, la que está conservada ahora en el Museo Británico, porque fue robada, está ahora en el Museo Británico, no está en el Museo del Cairo, tenemos en el Museo del Cairo una copia de la piedra de Rosetta, pero a través de la piedra de Rosetta, nosotros sabemos los secretos de nuestra lengua. Sin descubrir la piedra de Rosetta, no podemos leer las letras y también las figuras que están escritas sobre los címbolos y sobre las paredes. Ok, dice así, el grupo de las personas que descubrieron la tumba murieron a causa de la maldición de Tancamón o hubo algo más allá que hizo que estas personas murieran a corto plazo luego de encontrar la tumba. Tal vez microorganismos que estaban allí dormidos y que posteriormente al abrir la tumba estos despertaron y el grupo de personas que la descubrieron las inhalaron por no ir con un equipo adecuado por la época en la que se descubrió. Como estaba explicando antes, el cambio de aire frisco y con el aire venenoso, con el aire que estaba hace 3.000 años, por eso cuando enterraron directamente sin tener mascarilla, sin tener nada, el aire se convirtió en venenoso. Por eso se murieron todos, pero no había maldición, no, no había maldición. Deseo saber los nombres de los padres del rey de Tancamón. Ella dice que entró luego. Sí, Akinatón era el padre del rey de Tancamón, la madre del rey de Tancamón no fue, no sabemos, no fue mencionada en la historia, no sabemos el nombre de su madre, pero sabemos el nombre de su suegra y la esposa de su padre. Se llamaba Nefertiti, no Neferteri. Nefertiti, mira, Nefertiti. Nefertiti era la esposa del rey Akinatón, pero Neferteri era la esposa del rey de Tancamón y les presento la Nefertiti moderna. Ah, qué bien. Ella es una copia de Nefertiti. Mira la estasua, mira la cabeza y mira su cara, acerca tu cara para la cámara, mira. Muchas gracias. Carlos Muentes hace un comentario. Es mucha casualidad que murieran varios de los que participaron de las excavaciones, ya usted nos aclaró. ¿Cómo es el real nombre del rey Tancamón? Pregunta Johanna. El rey de Tancamón se llamaba Neb-Heberu-Ra. Neb-Heberu-Ra, este es el nombre de Tancamón en jeroglítico. Geberu, Geberu, la forma del escarabajo. Se llamaba Geber en jeroglítico. Ra es el disco solar. Neb, la parte que está abajo. Neb-Heberu-Ra, es lo que está escrito del cartucho del rey de Tancamón. Y a través del cartucho sabemos que esta tumba pertenece al rey Tancamón, el rey más joven de toda la historia egipcia, que gobernó muy joven y se murió muy joven también. Ok, pregunta que cuál fue la enfermedad de Tancamón. Sí, Tancamón, como he dicho antes, era cojo, nació cojo desde el nacimiento. Nació cojo, estaba subiendo su carrete, bajó de su carrete de caballo. Tancamón, tenía infección grave en las rodillas. Puede ser, tenía como gargarina, gargarina, no sé cómo se dice en español, pero gargarina o gargarina, lo que decimos en árabe, gargarina, una cosa, una enfermedad que se afecta, la rodilla. Tancamón, intentaron hacerle una operación a través del cerebro, pero no funcionaba la operación. Se murió directamente durante el proceso de la operación. Por eso los arqueólogos, cuando descubrieron la tumba, pensaron que el rey Ay, el que gobernó Egipto después de su muerte, lo mató con un bastón arriba sobre la cabeza. Pero después de tener los rayos X, sabemos que este agujero fue hecho por los médicos cuando intentaron hacerle la operación. Los médicos, porque eran muy avanzados, sabían que el cerebro afecta el cuerpo, afecta todas las enfermedades del cuerpo. Nos dice, nos dice, bueno, la madre, ya lo habíamos hablado, ¿qué dice la máscara de Tutankamón y por qué una máscara podría tener significado, doctora? Normalmente la máscara tiene la cara, tiene los rasgos de la persona muerta para que hasta el alma sea reconocida otra vez. Cuando se entra el alma en la tumba, va a conocer el alma de la persona a través de la máscara, a través del cartucho, a través de la mumia. Ellos tenían que estar seguros que todo está claro para que tenga otra vida, porque ellos no tenían la vida diaria, no tenía tanta importancia para ellos. Lo más importante para ellos era la vida del otro mundo, la vida diaria no era de tanta importancia. Por eso ellos estaban haciendo todo lo posible para guardar su mumia, la máscara, la mumia, la tumba, el tesoro, porque tenían la creencia que el rey va a ser rey en la otra vida. El serpiente va a ser serpiente en la otra vida. Entonces a veces algunas tumbas fueron robadas o las máscaras fueron destruidas o los cartuchos fueron borrados por la gente cuando el rey era una persona mala, por ejemplo. El rey era una persona horrible, entonces ellos van a decir que no queremos este rey en la otra vida, vamos a hacer todo lo posible para borrar su nombre, para distribuir su tesoro, para no que tenga otra vida en la otra vida. Ok, solo voy a leer las dos últimas preguntas ya por efectos del tiempo. Doctora, ¿a qué distancia se debe visitar las tumbas? La pregunta nace pues una amiga que las visitó y estuvo muy cerca posteriormente desarrolló una enfermedad neumológica. Actualmente es dependiente de oxígeno. Te digo, para la gente que visita la tumba de Tutankamón, la distancia no es una distancia, no es una distancia muy profunda. La gente lo puede visitar tranquilamente, no hay ningún problema. Pero para ella, porque ella tiene como asma o algo así, el lugar más difícil para ella para enterar es la cámara funeraria de la Gran Pirámide en Cairo, en Giza. Porque la cámara funeraria de la Gran Pirámide es una distancia muy larga y hay que enterar la cámara funeraria agachada. Pero la tumba del rey de Tutankamón puede entrar tranquilamente, sin ningún problema. Normalmente la gente cuando viene para visitar Egipto, visitar el Valle de los Reyes, con la misma entrada que tienen, tienen el derecho de visitar tres tumbas. La tumba del rey de Tutankamón es una entrada adicional, una entrada aparte. Ella puede visitar, si ella tiene un problema como asma o falta de oxígeno, ella puede visitar dos tumbas. La tumba del rey de Tutankamón y la tumba del rey de Ramsés IV, otra tumba. Pero el rey de Tutankamón es una de las únicas tumbas que no tiene tanta decoración dentro. Porque no fue para Tutankamón desde el principio. Hay otras tumbas mucho más bonitas. Todo el tesoro no está en la tumba ahora, solamente la mumia está en la tumba. Pero todo el tesoro del rey de Tutankamón está conservado ahora entre el Museo del Cairo y el Museo Grande, el que se abre al final de este año. Muy bien, la última pregunta. ¿Qué tanta veracidad tiene el programa, no sé cómo se pronuncia, Yu-Hi-Oh, con la historia de Egipto? Pues allí se muestran siete artículos muy específicos de Egipto. Y no sé si realmente estos representen algo importante para ustedes. Sería genial si pudieras responderme esta pregunta. Dice Luis Fernández. Pero no entendí la pregunta, otra vez dije la pregunta. ¿Qué tanta veracidad tiene el programa, Yu-Hi-Oh? No sé si lo ve ahí en el chat, doctora. No sé el programa. ¿Lo ve en el chat? Yu-Hi-Oh. El programa Yu-Hi-Oh, no sé, es la primera vez a escuchar esta palabra. ¿Pero qué quiere decir este programa? ¿Qué tanta veracidad tiene ese programa que presentan con la historia de Egipto? Ah, te digo una cosa, una cosa. Yo no he visto este programa, pero hay muchos programas y muchas películas americanas del norte siempre presentan algunas cosas de la historia egipcia que no tienen relación con la historia egipcia. Como por ejemplo, ellos aparecieron en la película de la mumia, el arquitecto Imhotep, el gran arquitecto, el que era genio, el que era la primera persona en la historia egipcia en el mundo que utilizaba la piedra caliza en las construcciones. Ellos lo aparecieron a una persona mala que estaba comiendo los escarabajos. Y esto no es correcto. Esto no tiene relación con la historia verdadera. Son algunas cosas para llamar solamente la gente para ver la película. Ellos aparecieron la reina Kiliopatra Siptima como una mujer súper guapa como Elizabeth Taylor, pero no era así. Kiliopatra Siptima, durante la época griega, era una mujer muy inteligente, pero no era tan, tan guapa como la gente pensaba. Nosotros, la única cosa que fue encontrada para Kiliopatra eran como monedas que tenían su cara, era una mujer normal, de belleza, pero no era como Elizabeth Taylor. Era muy inteligente y no fue querida por los egipcios. No fue querida por los egipcios. Los egipcios consideraron Kiliopatra una mujer extranjera hasta que se murió, hasta que se mató a sí misma. Ellos no trataron con ella como si fuera una reina egipcia, no. Era una mujer extranjera para los egipcios. Por eso, hasta ahora, no hemos encontrado ni su tumba, ni su mumia, ni nada de ella. La única cosa que fue encontrada para ella, algunas monedas, nada más. Ok, bueno, yo creo que ya con esta pregunta cerramos. Nuevamente agradecemos a la doctora Asma que haya aceptado esta invitación. Yo sé que todos quedamos maravillados con su exposición. Muchas gracias por ser tan generosa con la información. A ustedes, todos los participantes, también agradecemos mucho. Hayan aceptado la invitación para querer escuchar a la doctora Asma. Nuevamente les recuerdo, en el chat les hemos colocado el link para que quien desee pueda seguir conectado con el evento. Por el canal de YouTube de la Escuela Iberoamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Allí seguiremos con todo el evento y todas las presentaciones. Muy amables a todos. Doctora, nuevamente, muchas gracias. Una feliz tarde. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Estoy muy contenta de presentar esto para mi segundo país, Colombia. Los colombianos, si estoy acostumbrado a trabajar con mucha gente de Colombia, vienen para visitar Egipto. Y tengo un montón de amigos y amigas en Colombia. Estoy muy contenta de haberlos conocido. Y a ver si nos vemos otra vez en otra conferencia o en Egipto para visitar la tumba de Tutankamá. Qué bueno. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Recuerden que ahí queda el enlace por si quieren seguir conectados en el evento. Gracias, muy amable. Que tengan bonitos días. Igualmente. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Puedes escribir de nuevo el enlace para seguir conectada, que no lo veo. Sí, por favor, nos mandan de nuevo el enlace de Cristina. Gracias. Y les recuerdo que esta presentación queda luego colgada en las memorias del EVAM, en la página. Lo pueden encontrar y allí estará colgada esta presentación. Muchas gracias. ¿En cuál? ¿Perdón, en cuál página? Del EVAM. ¿Me puedes escribir? Van a colocar la, nuevamente les van a colocar ahí el evento y ahí van a encontrar todos los datos del EVAM. Ustedes buscan por EVAM, E-V-A-M, y pueden encontrar toda la información del evento. Igual les voy a dejar los datos por acá. Gracias, muy amable. Hasta luego. A ustedes, muy amables. Gracias. 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 Gracias.